¿Qué es la planta de tratamiento de agua residual en Panchuquilla? La segunda etapa de la unidad deportiva metropolitana Acayuca en San Juan de Juárez, la modernización del proceso de procuración de justicia del Estado de Italia, el programa parcial de desarrollo urbano de la Ciudad del Conocimiento. En el caso de la región metropolitana de Tula, se encuentra la modernización del equipamiento Tula en Tronque, carretera de Peji, esto en declaración metropolitana de Tula, el equipamiento de los hospitales oncológicos de la región de Tula. Y en el caso de la zona metropolitana de Tula en Cinco, seguir adelante con la adquisición de reserva territorial para el parque industrial Tula en Cinco, el circuito Tula en Cinco-Guauquepec, es una obra muy demandada, el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de Guauquepec de Inocosa, y también el programa de ordenamiento y desarrollo urbano del municipio de Santiago, la defensa de Lugo Guerrero. Como verán ustedes, al final, una gran parte se estará yendo a tema de infraestructura, un 64%, un 23% a reserva territorial, a estudios y también a equipamiento. Muchas gracias. 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 Lo primero que tenemos que ofertar es un plan de mediano y largo plazo. Y esta es la intención con la que desde el principio de la administración y desde luego a partir del establecido en el plan estatal de desarrollo buscamos la manera de hacer estos planes que ya no tuvieron quedado solo en la circunstancia municipal. Debieron tener la característica. Debieron tener la característica de planes y medio por la que desde el año en la región se han señalado porque ya tenemos zonas conurbadas, Pachuca, Turancinco, Pizayuca, Huejunta, es mi tipo de gran todas estas zonas, ya son verdaderas, hay verdaderas conurbaciones. Por lo tanto, los planes no pueden quedar solo en el ámbito municipal sino deben quedar en el ámbito regional local. respetar los candidatos ya están publicados en el diario en el periodo judicial del estado, nadie ni yo los puedo modificar ah, puede ser que tengan errores a lo largo del análisis con los particulares con los propios gobiernos haya temas sujetos de ser cambiados o modificados todo plan, todo programa debe correr esa suerte pero para hacerlo debemos de pasar por todo un proceso no puede ser un acto discrecional ni del gobierno y con todo el respeto me merece la autonomía municipal con toda la certeza de que entiendo que eso trae instancia el gobierno tampoco lo puede modificar a discrecionalidad los funcionarios de las presidencias municipales si estos planes deben sufrir cambios tenemos que correr todo el proceso salir una consulta que lo analicen los técnicos y que quede plenamente justificado porque de otra manera quedará sujeto a las suficacias de cual es el interés de modificar para evitarlo simplemente es muy sencillo nos apegamos a la ley y a un plan que ya es un plan políticamente vigente y nadie tendremos problemas y de esa manera estaremos abonando a una correcta a un correcto crecimiento de nuestros centros urbanos vamos a pasar a la captura de esta segunda sesión del consejo estatal metropolitano una vez que se ha puesto consideración de este consejo la inversión de los locos obtenidos a través del fondo metropolitano para el año 2013 y que también han conocido ustedes señores consejeros la propuesta de diversión para el año 2014